Perfecto, ¿te podemos entrevistar para otra sección más rapidito? Perfecto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Orlando Caballero, para servirte, compadre. ¿De dónde vienes? De aquí de Santiago, compadre, para el que se le ofrezca, aquí estamos a sus órdenes. Así que todo lo que es en seguros, ¿verdad? Todo lo que son seguros, tenemos 13 compañías, aquí les manejamos a Villas Gecko desde que abrieron, desde hace dos años. Nosotros manejamos el seguro de la pensión y pues lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Perfecto, qué bueno. Oye, pues invítalos, yo creo que también van a estar un buen rato aquí, ¿no? Pues mira, la verdad, la intención es hasta que se termine la comida y que la gente esté satisfecha. Entonces tenemos todavía bastante comida y pues los invitamos, tenemos unas costillas con un toque tipo tejano, muy bueno. Ah, ustedes están preparando la carne de jara. Sí, para pura costilla de calidad. Ah, perfecto, para que se vengan para acá, para que fueran las costillas, pregunten por todos los tipos de... Así que seguro es que tienen, ¿verdad? Sí, mira, ahorita lo que estamos haciendo es una colectividad. Ah, estamos invitando a hacer una colectividad aquí en lo que son toda la gente que pertenece a Villas para poder conseguir un precio especial y que no salga tan caro el seguro. Que sabemos que ahorita los seguros son un poquito caros, pero si nos unimos y hacemos fuerza, puede salir mejor el costo, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. Claro, perfecto. Bueno, pues invitados para que vengan aquí a Villas Gecko con dos cuarenta y cinco. ¿Qué se llama la empresa? Veinticuatro, cincuenta y uno. Veinticuatro, cincuenta y uno. Veinticuatro, cincuenta y uno. Aquí, digo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué redes sociales? Mira, sobre veinticuatro, cincuenta y uno. El teléfono es veinticuatro, cincuenta y uno. Veinticuatro, cincuenta y uno. Y el correo electrónico es info arroba veinticuatro cincuenta y uno punto MX. ¡Órale, para que vean que está fácil poder depender, ¿no? Sí, es fácil. Mira, es bien práctico. Aquí, la mitad de los números de teléfono en Santiago empiezan con veinticuatro cincuenta y uno. Entonces, la gente de aquí es muy fácil que se acuerde que el veinticuatro cincuenta y uno les vamos a contestar y les vamos a ayudar a resolver sus problemas de seguros. Perfecto, muy bien. Pues aquí en Villas Gecko para que puedan todo lo que son seguros. De esta información. Perfecto. Muchísimas gracias, compadre. Platicamos. ¡Órale! Ok, gracias, gracias. Igualmente, platicamos. A ver, por acá para terminar, finalizar las transmisiones, vamos a poner por aquí.